Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el presidente interféderal. En cuanto a la vice-gouverneur, le mensaje de mi nombre es la base maçon. Por loba, por loba, por la vida de Kinshasa. Gracias por ver el presidente. MLC, ¡viva! MLC, ¡viva! MLC, ¡viva! 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 ¡Ciambiame! ¡Viva! ¡Nanzambi! ¡Sotto el mundo mar! ¡Nanzambi! ¡Sotto el mundo mar! ¡Nanzambi! ¡El sitio no cae! ¡Kinshasa! 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 ¡MLC, ¡viva! ¡M Lisa Kirib Y en el año pasado, la política de la ciudad de Kinshasa y en el año pasado, cada fédération tiene la misma cosa. Entonces, con satisfacción, la actividad de la ciudad de Kinshasa y la camioneta de la ciudad de Kinshasa. Así que todos los niveles de la ciudad de Kinshasa están lanzando una entrada política, cada fédération está en el mismo momento en la provincia de Mombim, hay que decirlo. Pero no explico qué hay que decirlo, para decirlo en la entrada política. Antes que hay una elección, el movimiento se ha movido. El movimiento se ha movido en el trapo, se ha movido en el partido que se ha movido. Tenут las elecciones. Así que los periodistas se necesitan a elegir su elecciones porque estamos haciendo fejed cinco candidatos. Rijo entonces, la campana de la escena汁,estro02, unkozo y creo que todos hicieron la constitution. Claro meес, está saliendo y te han, cómo de la cual se ha movido unwin es el primer. El resultado era el derecho de ganar elecciones se ha movido,TOR dafür se han movido el otro. En el caso de la gente, la gente dice que la gente dice que es un grupo. Vamos a ver que los más te han hecho con el candidato,前o que yo tengo el candidato, yo soy el candidato, yo soy el emminente y yo los tienen la idea que serán aquí en la silla. Eso es porque cada 5 años se ha dado la solución. En realidad, toda esa elección tenía que volver a ser así. Pero la gente que hiciera ese momento, esa prendra mucho tiempo y ahora que hay que profitar, todo eso ha già entré en política. Es decir, por qué la explicación tiene que haber entré en política. Si, tú eres, todos están en el partido político, no son. las que nos hicieron en la parte ahí nos fueron abiertos por este como ya su trabajo en la parte de la vara ahora si el nombre es el hombre entonces el nombre es el nombre era la rupas ahora viene en 2023 entonces, se tiene que ser en la bici y luego se tiene que ser en la bici aquí viene en la bici en la calle en la calle 54 ahora viene la vida la vida la vida hay que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.